Y la fiesta del mes de los niños continúa y estaremos este sábado 20 de abril en el Gran Malecón Pabellón de Crescental desde las 2 de la tarde, con la feria para niñas y niños. Tendremos jornada de salud, satisfacción y movilización, desparasización y vacaciones de vacaciones sin juparitas. Y cerraremos con una rumba aquí espectacular, así que no se lo pierdan, este sábado 20 de abril en el Gran Malecón.